Crece la tensión con Marruecos. El gobierno del país vecino ha negado la existencia de fronteras terrestres con España. Es una forma de no reconocer la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Desde el reino a la UI, eso sí, ya han rectificado. Tras una tregua aparente de seis meses, Marruecos vuelve a la carga. El reino de Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España y Melilla sigue siendo un presidio ocupado y por este motivo no se puede hablar de fronteras, sino de simples puntos de paso. Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España. El gobierno marroquí insiste una vez más en que Ceuta y Melilla no son españolas. Lo hacen una carta dirigida al alto comisionado de derechos humanos de la ONU y en respuesta a la solicitud de información por la violencia ejercida para reprimir el salto masivo a la valla de Melilla del pasado mes de junio. Horas después, un alto cargo del Ministerio de Exteriores marroquí ha matizado la misiva, reconociendo que entre ambos países sí hay fronteras terrestres. Eso sí, solo a nivel verbal, no de forma oficial en un documento público. Y aunque Sánchez siempre quiera mostrar firmeza en este asunto, Ceuta y Melilla y el señor Amarra son España, no es la primera vez que Rabat presume internacionalmente de la soberanía de ambas ciudades. En marzo, la web de la embajada marroquí en España publicó un mapa que las anexionaba a su territorio. Un gesto más para poner en duda la cordialidad de Mohamed VI con el gobierno socialista, pese a que le hayan entregado el Sáhara. No solo eso, según informa en exclusiva el español, Marruecos podría tener una red de espías infiltrados en varios de sus consulados. Esto se ha conocido esta semana, lo que pasa que no es una novedad porque es un método habitual de trabajo de los servicios de espionaje, no solo marroquíes. Efectivamente, la Audiencia Nacional acaba de denegar la nacionalidad española a un ciudadano marroquí que trabaja en el consulado Alaoui de Madrid. Para el periodista Bryce Cedeira, el peligro es evidente. Para España, evidentemente, es un riesgo, no solo que se haya localizado a este individuo, es un riesgo que haya otros agentes secretos infiltrados en instituciones que se encuentran en nuestro país. Por eso, el Centro Nacional de Inteligencia tiene una división que se dedica especialmente al contraespionaje. Una red de espionaje que ya habría tenido su primer capítulo con el escándalo Pegasus. Porque recordemos, según la inteligencia israelí, Marruecos usó este programa para acceder a información clave de Pedro Sánchez y todo su gobierno. Tras las declaraciones de Marruecos en las que aseguraba que no tenían frontera terrestre con España y que Ceuta y Melilla son presidios ocupados, ahora el país ha rectificado estas palabras. Nos vamos hasta Melilla. Sara Ochen. Muy buenas, pues aquí la ciudadanía se lo ha tomado pues con una gran sorpresa que sigan cuestionando la españolidad de las dos ciudades de Ceuta y Melilla, más teniendo en cuenta sus, en cuestión de Melilla, sus 500 años de historia en la ciudad autónoma. Pero también ha tenido sus repercusiones políticas. En este caso el presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, también ha calificado de tosca estas afirmaciones por parte de Marruecos. Dice que Rabat solo quiere negar la realidad y ha pedido que no se vuelvan a hacer este tipo de declaraciones aunque ya hayan rectificado. Por parte de la delegación del gobierno, Sabrina Mock, la delegada del gobierno de Melilla, también se ha mostrado tajante y ha dicho que Ceuta y Melilla son y serán siempre españolas. Un dato más y curioso y es que las fuerzas de seguridad del Estado en esta ocasión aquí en Melilla, en el vallado fronterizo, ha tenido mucha tensión esta misma noche. Han estado muy alerta porque recordemos que cada vez que hay tensiones entre España y Marruecos lo acaban pagando las dos ciudades autónomas. También ha hablado por su parte el presidente del Partido Popular, Juan José Imbroda, quien ha calificado de bochornosas estas declaraciones por parte de Marruecos y también ha criticado a Pedro Sánchez por no haber venido con un documento firmado en su última reunión. Vamos a escuchar al presidente del Partido Popular de Melilla, Juan José Imbroda. Había, tendría que haber habido mucho más claridad cuando el presidente Sánchez negoció con Marruecos la entrega del Sáhara o la entrega formal del Sáhara porque nosotros éramos potencia colonizadora a Marruecos. Yo me da la impresión de que aquello acuerdo era para pasar de puntilla lo que era el meollo y núcleo más importante que había de relación de España y Marruecos, que era la soberanía, reconocimiento de la soberanía española de Ceuta y Melilla. Se tendría que haber aprovechado aquella negociación y aquella entrega del Sáhara para haber obtenido, a cambio, un reconocimiento que tendría que ser siempre firme. Sería bueno que el gobierno de Marruecos dijera nos hemos equivocado y nosotros reconocemos la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Pues no ha sido así. Desde el gobierno no dan explicaciones al respecto. Lo único que han hecho es asegurar que Marruecos sabe que Ceuta y Melilla son españolas. Nos vamos ahora hasta Ceuta para conocer cuál es la opinión de la gente en la ciudad autónoma. Antonio Gómez. Pues de momento indignación y una vez más la situación de los ciudadanos se ha vuelto contraria a lo que habitualmente Marruecos suele hacer, con un mantra especial de manera oficial, el que Ceuta y Melilla no son reconocidas como territorios españoles. Y más aún, ha llegado, como ya todos saben, ante la ONU decir que no reconoce las fronteras terrestres. Nos hemos venido aquí, justamente, a la frontera terrestre. Los últimos metros de España, en este territorio nacional, qué linda con Marruecos. Sobre esta circunstancia, sobre este tenor, después de todo lo que hemos escuchado, José Carnaud, nuestro compañero en Valencia, ha querido conocer las palabras del presidente de Vox, Ceuta, muy crítico con el gobierno de la nación, muy crítico con el gobierno popular en Ceuta, que se sirve del sostén del PSOE para su gobierno en la autonomía. Escuchemos a Sergio Redondo. A nosotros, en Ceuta, no nos sorprende. Es la política habitual del reino de Marruecos y, bueno, pues esa falta de reconocimiento por parte de Marruecos solo se palpa, ¿no?, directamente en la ciudad de Ceuta todos los días. Lo sorprendente es que el gobierno de la nación, el gobierno de Pedro Sánchez, se haya creído alguna de las mentiras que le cuentan desde el reino de Marruecos. No esperamos para nada positivo de un gobierno débil y de un presidente, Pedro Sánchez, que es un traidor confeso, eso lo tenemos muy claro en Ceuta. El Partido Popular de Ceuta y su presidente Juan Vivas hace seguidismo de las políticas de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, de hecho, cohabita en el gobierno de la ciudad de Ceuta con el Partido Socialista. Y además de las palabras del presidente de Vox en Ceuta, como decía, hay la generación de mucha indignación, una vez más, entre los ciudadanos que han apuntado a lo siguiente, en el siguiente vídeo. Pues me parece lamentable, partiendo de la base de que el gobierno de España trata como socio y amigo al reino de Marruecos, que no llevan más que muchísimo tiempo asfixiando a las ciudades de Ceuta y Melilla. Es la misma historia, siempre se repite. A Marruecos se olvida de que son ciudades españolas mucho antes de que existiera el reino de Marruecos. La negación de negarlo, bueno, pues la misma salida que tiene siempre, es huir sin aceptar la verdad, sin aceptar la historia. Parece ser que lo que nos venían diciendo de que a partir de las supuestas nuevas negociaciones con Sánchez, que se iban a solucionar todos los problemas, pues otra mentira más del gobierno de España, de Pedro Sánchez. Pues a mí me parecen unas declaraciones patéticas. Ceuta es España desde muchísimo antes de que Marruecos fuera constituido como un estado, como una monarquía, y me parecen fuera de lugar. Y me parece peor todavía que nuestro gobierno no defienda a España, a Ceuta.